Las autoridades de Nueva York intentan determinar qué llevó a un médico a disparar contra sus ex colegas en el hospital Bronx Lebanon, matando a una doctora e hiriendo a otras seis personas para luego quitarse la vida. Rebecca Smith tiene lo último. Había un señor disparando aquí en el hospital. Ese hombre, según las autoridades, era el doctor Henry Bello de 45 años y ex empleado del hospital Bronx Lebanon. Una llamada al 911 fue la que alertó a la policía de que había ocurrido un tiroteo en el piso 16. Bello ingresó al lugar cerca de las 3 de la tarde vestido con una bata blanca que ocultaba su rifle AR-15. El hombre habría preguntado por un médico en específico, quien no estaba ahí. Acto seguido comenzó a disparar, hiriendo mortalmente a la doctora Tracy Singhee e hiriendo a las seis personas más. Familiares de testigos aseguran fue una verdadera pesadilla. Yo pensé que era un ataque terrorista. Finalmente Bello subió al piso 17 donde intentó prenderse en fuego, luego se disparó en la cabeza. En este hospital doctor Bello trabajó aproximadamente seis meses y según autoridades tenía un pasado tormentoso. Aquí fue denunciado por acoso sexual, pero años atrás fue arrestado por acusar sexualmente a una mujer en el centro de Manhattan. Dos horas antes del ataque Bello habría enviado este correo electrónico al periódico New York Daily News detallando una serie de quejas en contra del hospital. Magdalena lleva 10 años acudiendo al Bronx Lebanon. Asegura ya nadie se siente seguro. Se siente la tristeza en el hospital, pero nadie dice nada. El alcalde de la ciudad de Nueva York aseguró el tirador actuó por cuenta propia y que este hecho no está relacionado con el terrorismo. Por lo pronto las seis víctimas continúan en recuperación. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Creo que tenemos la mayoría que vamos a votar que participamos en la demanda contra SB4, pero es muy importante si podemos ganar unos...